Si vemos Brasil 2014, ¿somos campeones del mundo? ¿No somos? ¿Es un exitismo que tiene el argentino? No, tenemos posibilidad. Porque el argentino dice, después del 86, en todos los campeonatos del mundo, en la previa, somos campeones del mundo. Vamos, vamos, campeones, 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 y nos volvemos en cero. En cero es... Sí, nos venimos, nos volvemos en cero. Pero yo lo que quiero que me digas, en cero, ¿es no ser campeón del mundo o en cero es quedar eliminados en cuartos de final? No. ¿Dónde está el cero? Mirá, todos... O no, no sé si la palabra es fracaso. Ahora decimos, y bueno, pero por lo menos pasar octavo, pasar cuarto, pasar... Lleguemos a la semifinal, no nos alcanza. Somos así los argentinos. Pero desde el 90 que no estamos en el semi, que jugamos 7 partidos. No, 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 ya si jugamos semi, si jugamos una semi, ya es importante. Aparte, yo te digo una cosa. Si Argentina llegase a esa instancia, es difícil bajarla después. No es lo mismo. Vos decís pasar cuarto... La historia, la historia, la camiseta. Ahí empieza a contar un poco y los pibes agrandados. Los pibes agrandados porque saben que ya llegaron a un lugar histórico. ¿Entendés? A pesar de que después están los dos partidos más difíciles de todo el Mundial. Pero yo creo que tenemos grandes chances. Tenemos muchas posibilidades. Pero vos decís, grandes chances. Grandes chances. Grandes chances de llegar a la final. A 7 partidos. Me encantaría con Brasil. La gran final con Brasil. Si llegas a hacer una final Argentina-Brasil, que hay muchos argentinos que tienen entrada, pero es Brasil y se la juega. Primero que separa el mundo. El mundo de ese partido. Si llegara a ocurrir. ¿Es el partido más importante del mundo o hay otro? Yo cuando juega Argentina-Brasil... ¿Alemania-Italia no es más importante? No. ¿Inglaterra-Alemania no es más importante? ¿España-Italia en una final? ¿Como Argentina-Brasil? Sí. Brasil-Italia. Se vive de otra manera en Sudamérica. Allá es normal. Se cruzan más. Juegan la Eurocopa. Ellos la Eurocopa la toman como un mundial. Nosotros la Copa América a veces van con pibes. Van algunos a probar. Somos distintos en eso. El partido es... Argentina-Brasil es el partido de todo. De la historia del fútbol. Pero si vos tenés... Hay que ganarla ya. Así ya está. Estamos en la gloria. Pero vos la viviste esa en un mundial, en Italia. En Italia, sí. ¿Qué se puede decir? Nos dieron un bail. Primero 45 minutos. Fue el peor partido... El partido que más robaste es en tu historia. ¿Cómo robaste? Decir que no merecías ganar. Pero ellos no pueden errar tantos goles. Nosotros les dijimos... Pasa una vez en la vida. ...tomen, tomen, sírvanse. Pasa una vez en la vida. Les vamos a dar los rebotes para que vuelvan a patear. Todos los rebotes, ¿no? Nunca escuché tantos ruidos. Los tengo todavía. Los ruidos del caño. ¿Cómo sonaba? No. Ping, hacían ping, finito, ¿viste? El cuello de Golco. Pero aparte pegaba para acá. Golco hacía para acá, para allá. Le pegaban acá en el travesaño. Le pegaban en el palo. La volvían a agarrar ellos y volvían a patear. Si me tenés que decir verdaderamente, verdaderamente, ese partido, ¿cómo tenía que haber salido? ¿Verdaderamente? Sí, si nos hacían un par de goles en el primer tiempo. Honestamente, si vos decías. Ese era un muy buen Brasil. ¿5-0? No sé. Bueno, si nos metían uno, por ahí nos metían dos o tres más. Porque estábamos muy mal. Estábamos fatal. No pegaba. No le invocábamos uno. El primero es el tiempo. Sí. El segundo tiempo aparejábamos. Porque Bilardo le dio una charla muy importante en el entretiempo. La charla de Bilardo fue, para mí, de las más importantes que yo estuve. Jugué 20 años. Para mí fue la charla más importante de todas. Termina el primer tiempo. Con baile tremendo. Con baile nos fuimos. 2-0 abajo tenían que haber estado. Llegan al Vestorio. ¿Qué pasa? Nos quedamos todos sentados. Con el background. Así, así, así. Así. Como estoy acá, ¿viste? Diciendo, yo pensando cómo los parás a estos tipos en el segundo tiempo. O, ¿qué te iba a decir Bilardo? No, ¿qué me iban a decir? Pero, ¿cómo? Nadie hablaba, ¿eh? Nadie. Así. Pasó 5 minutos, pasó 10 minutos, pasaron los 15 minutos, nos llamó el árbitro. Y bueno, nos levantamos. No hubo cambio. Los mismos. Vamos todos los mismos para adentro. Sí. Nadie habló nada. ¿Alguna vez lo había hecho eso? Nunca me había pasado ni con Bilardo ni con nadie. Vamos por el túnel caminando, ¿viste? Nada, nadie hablaba. Silencio total. Pa, 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 pa. Y en una dice Bilardo. Perdón, perdón. ¿En el túnel antes de salir? En el túnel antes de entrar a la cancha. Perdón, perdón. Una cosita. Si se la siguen dando a los de amarillo, vamos a perder. Es lo único que nos dijo. Es la charla más cómica. ¿En ese momento qué? ¿Te reís? ¿Lo querés putear? Sí, te da, te afloja. O te dice, listo, ya estamos. Si este tipo nos bancó en esta. Te aflojó un poco, nos aflojó un poco, sí. En el segundo tiempo fuimos un poquito mejor. Corregimos un poquito. Pero el rival es Brasil, ¿no? Olvídate. La camiseta amarilla y adelante. Claro, eso te iba a decir. Vos viste que hay un montón de pibes que se compran primero la de Tevez de la Juventus, la del Barcelona de la de Messi, la del Kun Agüero de Manchester City, antes que la de Argentina. Pero el padre le compra la camiseta. Bueno, pero también los pibes lo van por televisión. Los pibes más grandes... Y si se compra la de Neymar... Los pibes más grandes sabés lo que me peleo en la calle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a los sábados a ser muy intercantre, ¿viste? Yo voy a la cancha y cuando vienen los pibitos con las camisetas, le digo afuera. ¿A quién le decís afuera? A los pibitos. ¿Pero cuál tiene? Y por ahí viene con la de qué sé yo, el Barcelona, de alguna de Italia, afuera, afuera. Y de las selecciones... El otro día, pobrecito, viene uno chiquito así con la de Brasil. Yo lo veía venir, ¿viste? Te digo, este me lo mandó el viejo a sacarse una foto con la camiseta de Brasil. Llega, llega, llega y me dice, ¿te podés sacar una foto? Le digo, sí, nos vamos a sacar. Pero te vas a sacar la camiseta y lo dejé en cuerito y se sacó en cuero. Así que el viejo no sé si la tendrá. ¿Pero qué vos la hacés? ¿Por respeto a la camiseta, por la pasión argentina o por también un novio? Porque la camiseta argentina es muy linda, rifles, no se pueden venir. No pueden venir los chicos. ¿Cómo van a andar los chicos en Buenos Aires o en Argentina con la camiseta de Brasil? Los brasileros no andan con la camiseta nueva, con la de Argentina. ¿Vos viste muchos brasileros con la camiseta argentina? No, eso es raro.